Yo le voy 10 mil dólares a... ¡Ey peludo! ¡Tú mojoso! ¡Dile a toda la gente que se salga del carril porque ahí vienen los caballos! ¡Se vinieron! En una cuadra privada En la cuadra borrego contra el escorpión, cuadra don Beto Correrán 220 yardas ¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo va a jugar en el lugar? ¡A la rufaca, Coco! ¡Compídele! ¡A la rufaca, Coco! ¡No vinieron! ¡Está morado! ¡Está morado! ¡Está morado! ¡Está morado! ¡Está morado! Salieron de Atlanta, Georgia Dos hombres muy decididos Era Javier Espinosa También el pelonzo amigo El sueño de hacer historia Los llevó al mismo camino A la capital de Texas Fueron a mirar al cuaco Les pidieron mucha feria Pero siempre lo compraron Ven realizada su espera Son dueños de un buen caballo Del moro ya en la herradura Y del hombre el parrandero Y en ese centro a las puertas